Si supieras que aún dentro de mi alma hoy se va aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarte Nadie quiere consolarme en mi afligión Y desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho Si supieras que ya sé yo De mi pobre, de mi pobre corazón Si supieras que nunca te he olvidado Si supieras que nunca te he olvidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!